Bueno, aquí estamos de vuelta, señores, en el programa de Estudia. Estamos súper contentos porque tenemos una estrella internacional. En los estudios de hoy, Estudia, señores, es el ladrón, ¿no es cierto? ¡Christian Puno! ¡Un aplauso! Yo estoy acá, en Hoy Estudia, una alegría visitarnos en Barcelona. Qué bueno, no, la alegría no va a tener que estar aquí para allá, ¿verdad? Y ahorita el cortador de Chey me mandó a hacer una canción. Estuvimos practicando con Elena, así que lo que dice Con una rubia del avión Y vueltas, así, con una rubia del avión Qué buena canción, qué buena canción. Me acuerdo cuando me portaba bien. Sí, me imagino. No, en esos tiempos seguro que decían Y de repente llego, que... ¡Qué cará! ¡No le digo! ¡No le digo! ¡No le digo! ¡No le digo nada! Y ahorita vamos a aprovechar porque nosotros siempre tenemos un video de mi mamá Jorge, pero siempre le decimos Tito, y justo esta canción nos puede pasar. Perdón Jorge, lo habrán vuelto loco por culpa de Tito. Bueno, que sepa disculparme. Pero bueno, qué alegría que estén con nosotros aquí acompañándonos. Cuéntanos tu llegada, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te han recibido? ¿Te sientes feliz, contento de estar acá? Bueno, la verdad que aprovecho hoy en tu día para agradecerle a través de ustedes a toda la audiencia que tienen por el recibimiento, la buena onda, todo el cariño, todo son recuerdos. Las canciones están muy dentro de los corazones de su pueblo docavenio, así que aprovecho ya que ustedes llegan a todo el país a agradecerles. Porque desde todas las ciudades me mandan siempre mensajes de La Ceiba, de Teila, de Dandy, de... bueno, de todos lados, San Pedro y Sula. Así que muchas gracias a todos porque las canciones ustedes las mantienen vivas y es el que producen. Por ahí, pergúntame, ¿cómo les mando a nosotros? Ah, bueno, les voy a explicar. Porque la gente generalmente piensa que es una banda por el nombre Los Ladrones Suelos. Pero en realidad, cuando yo llevo a Sony Music en los noventa porque un productor... ¿No? Claro, en los noventa y tres, bueno, yo siempre regalaba canciones, la rubia de la beauty regaló cumpleaños, no le dijo nada, es un chiste, pero siempre en las canciones iba contando las historias de los amigos. Entonces, un productor que llega a ese cassette con un montón de canciones acumuladas que yo andaba regalando por ahí, dice, vamos a conocerlo. Bueno, vienen a casa y dicen, bueno, ¿les interesa grabar con estas canciones? ¿Dónde está la banda? Digo, la banda no existe. No hay banda, no, pero nosotros necesitamos una banda porque era la época que en Argentina salía el Vilma Palma y bueno, son niños y quería una banda y por eso es algo como Los Ladrones Suelos. Pero no es que fue una banda estable, los músicos fueron cambiando, el estilo nunca se perdió, éramos varios ladrones, hasta que después yo paso a vivir a México en Colombia y ya ellos dicen, no, pero vos sos un tanto autor, entonces que sea Cristian Pueblo, Los Ladrones Sueltos, y así es desde el 96. Pero todos creen que es una banda por los ladrones, hay llegado a la época, pero bueno, esa es la realidad que me tocó a mí con Los Ladrones Sueltos, que es mi pseudónimo, mi nunca se perdió. Cuéntanos, ¿qué nos detonó? ¿qué te detonó en este punto? Cuando arrancabas tu carrera, ¿qué fue lo que de repente te dijo, ok, voy con todo y me voy a lanzar? No, un accidente, como yo te decía, yo solo regalaba canciones a mis amigos, a las chicas, venía un amigo, había un amigo que por ejemplo había una discoteca donde íbamos siempre, y él andaba atrás de una chica que la chica nunca le contestaba, no le daba ni la hora, y todo el mundo le decía, pero no te habla porque es muda, y entonces con ese chiste un día dijimos, bueno, y era de noche y la abrazaba, y ahí arrancó, no le dijo nada, que son canciones que tienen la particularidad de no ser cantadas, son directamente gritadas, porque entraron generaciones de viajes de grisados, como la canción La Rubia, la Biona, la Lida, la Sila, hasta la nueva generación de ahora, venimos hace poco de Paraguay, ellos van a Camboriú de vacaciones, entonces la nueva generación de chicos que están en el colegio, con la rubia de avión, se van a Camboriú, por ejemplo, y es una época donde uno en vez de cantar, grita, grita, la emoción, vieron cómo son los viajes. Totalmente. Ahora, yo te tengo una pregunta, ¿esperabas realmente que Honduras escuchara tanto tu música que hubiese esta respuesta de este país? No, la verdad que estoy ingratamente sorprendido y agradecido, porque si bien no había tenido la suerte de venir, aunque había ido a Panamá, a Puerto Rico, a países cercanos, nunca había venido a Honduras, y no se sabe por qué, y ahora me encuentro, durante todos estos años en las redes, en YouTube, siempre hay algún mensaje a algún amigo catracho que me dice, yo nací, yo crecí con esas canciones, iba al colegio, con... Ruge el cielo, pocos, ruge el pan, ruge el sol, y hasta ruge mi voz, cuando ruge, ruge... Y entonces, siempre algún amigo de acá de Honduras deja algún mensaje, algún buen comentario, pero no pensé que las canciones iban a estar tan profundamente instaladas en los corazones como están, así que estoy muy contento, con mucha expectativa, y si bien no había tenido la oportunidad de venir antes a Honduras, ahora tengo la oportunidad, por accidente también, justo, estamos lanzando el nuevo disco, y se lanza desde acá, en Honduras. ¡Ah, muy bien! Unos los unimos en un aspecto, pero somos los primeros en otro, eh, porque estamos lanzando el nuevo disco, y yo también la del disco, y la que nos vamos a pegar, que nos vamos a hacer un disco de un disco, ¿está dentro de este nombre? ¿Es una canción favorita, o entre todo, también? ¿Es una canción que va a hacer un sexo? ¿Cuál es una canción? Mirá, a mí, a mí me gusta mucho una canción que se llama Vivir sin ti, que forma parte, el disco nuevo se llama Bienvenida a los 90, así como en los 90 viajaba a Brasil, ahora el juego es un poco viajar a los 90. Claro, claro. Entonces retrocedemos en el tiempo con esa excusa de subirnos al DeLorean de McFly, y viajar a otros años donde no había internet, no había celulares, y la canción un poco habla de eso, eh. que está en Spotify, la pueden compartir todos ustedes ahí, son 11 canciones nuevas, bienvenida a los 90, pero tiene la particularidad que hay una que se llama Náufrago de tu corazón, y a partir de este viaje, Náufrago de tu corazón es un náufragio y necesitamos una isla, por eso el video lo vamos a hacer en Roatán, que es una isla con la reserva de corales más importante de toda América. Náufrago de tu corazón, Oh, 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 oh de corazón, una isla como Roatán con esos atardeceres paradisíacos, es el mejor entorno y la mejor escenografía la verdad que sí, después la vamos a llevar para Buenos Aires, las imágenes y les mandaremos turistas desde allá, de Argentina, Chile Paraguay, que son nuestra región para que vengan a conocer Roatán que la verdad, es una isla que vale la pena Muchísimas gracias por la participación de hoy, por venir a traer a nuestra primita que tanto se va a lanzar un disco desde acá y se va a grabar un video bien así es y también antes de irnos quiero que nos canten qué canción de la vieja había una canción había una canción que a la que usted bueno, está en las figuras me gustó mucho y que me están comentando que la tienen muy presente que se llama Cuida mi alma es una canción que era Nena, cuida mi piel cuida mi alma Nena, cuida mi piel cuida mi alma cuida mi piel cuida mi alma cuida mi alma cuida mi alma cuida mi alma es una canción un poco más romántica romántica pero que aquí se ve que hay romances importantes hay historias de amor lindas y la gente la tiene muy en el recuerdo y me la está pidiendo para el show pero te voy a decir algo no podemos irnos sin la muda no, no, sin la muda obviamente ahí va un pedacito no le digo nada y antes de que la cantés invitando a la gente también porque realmente va a estar pronto con nosotros para poder escucharte vamos a poder compartir contigo así que gracias por estar aquí en nuestro país gracias por haber venido aquí también a nuestro programa de Estudia nosotros estamos súper contentos de tener que nos traiga recuerdos que realmente pues hemos compartido muchos momentos ganamos en el tiempo nos regresamos ahí es están invitados escuchenlo en Spotify se llama Bienvenida a los 90 las 11 canciones nuevas y bueno yo les agradezco están todos invitados para el Rockfest el show que vamos a hacer mañana primero de marzo en el aparcadero del Hotel Clarión va a estar buenísimo cantando los viejos clásicos y las nuevas que ya las pueden ir conociendo de Bienvenida a los 90 me ayuda ¿no? viene a Mariela con este pero con el corte a ver si sale y a la de noche la cansaba y no le digo nada sintió su mano en la libertad y no le digo nada la caricia va despacito y no le digo nada y de repente llegó y dijo que cagada no le digo no le digo no le digo no le digo nada nunca dijo nunca dijo nunca dijo nunca dijo nada dijo no le dijo nunca nunca dijo no nunca nunca dijo nada no le digo no le digo no le digo no le digo nada muchas gracias vamos el nombre se lanzó la primera campaña con los food bloggers o sea personas que se dedican a escribir y comentar su interrupción no le digo no le digo